Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis amantes de la historia, espero que estéis bien y preparados para disfrutar de otra campaña más de Age of Empires 2 en HD Ya sabéis que estamos con las expansiones, esas expansiones que yo me entré hace poquísimo de que habían salido a la venta y que por supuesto no dudé en adquirir Estamos hablando de Forgotten African Kingdoms y The Rise of Rajas, ahora estamos jugando con las campañas de Forgotten y después de terminar Alarico, Drácula y la ciudad de Bari nos toca encargarnos de Sforza Así que vamos a meternos porque tengo muchísimas ganas de seguir jugando, viendo que han preparado los creadores de este grandísimo juego y vamos a ver que tal Sforza Luego de presenciar la muerte de su padre, este joven aspirante no dudó en heredar el mando de los condotieros del difunto capitán, siempre deseoso de gloria y riquezas Sforza marcha sin rumbo fijo por la Italia del siglo XV, ofreciendo sus servicios al mejor postor, elegirá acertadamente sus batallas o hará los enemigos equivocados Toma el destino del novato capitán mercenario en tus manos Vale, pues somos un capitán mercenario llamado Sforza, que ha muerto su padre y queremos heredar el mando para conquistar todo lo que podamos Como veis estamos al norte de Italia, a la bota, un fin y un comienzo, dificultad moderada y nos toca bajar hacia el sur Un hombre sin nada, que pasa a ser grandioso, un joven de luto que se convierte en hombre, pero en aquel momento tenía cosas más importantes en que pensar además de mi lugar en el mundo Mientras los vientos alpinos castigaban mi pie, alguna vez fui un mercenario y ahora que lo pienso me lamentaba de cuán bajo había caído Sin una moneda hubiera tenido que rogar para poder sentarme cerca de una cálida fogata, mucho menos esperaba comer Primero tenía que encontrar refugio, las casas que veía a mi paso estaban todas oscuras y no encontré ninguna posada A la distancia finalmente reconocí el brillo de unas velas dentro de un enorme edificio Así que comencé a correr, no me moveré tan rápido como esos escoceses Pero los hombres de Italia no creemos en llevar escuderos que carguen los pertrechos por nosotros Fui un condotiero, aunque abandoné mi armadura y mi caballo para andar a pie Continué a toda prisa hacia el edificio buscando un poco de calor y para mi sorpresa las puertas se abrieron de par en par a mi llegada Una colosal biblioteca En el interior la temperatura era más que agradable Se me ocurrió enseguida usar los libros como yesca Pero al descongelarseme el cerebro recordé que soy un hombre de contrato Nos enorgullecemos de ser cultos, sucesores de los legionarios Decidí abrir uno, comenzaba así Nel nezzo del camin di nostra vita Un hombre de no muchos años se acercó a hablarme Hola extraño, bienvenido a la Universidad de Florencia O mejor dicho, a su biblioteca Puedes quedarte un tiempo si gustas ¿A qué te dedicas? No pude evitar reírme Sole ser un condotiero, ahora solo soy un viejo que viste cota de malla Me devolvió una sonrisa y comentó que estaba leyendo sobre duques y príncipes Me preguntó si conocía alguno Siendo obvia la respuesta empecé Hubo una vez un joven que combatía bajo el ala de su padre Creyéndose sofisticado y endurecido por la vida Cuando de hecho siempre había sido consentido Y no estaba preparado para enfrentar las abatidoras contrariedades de la cruelidad de la realidad Aunque, ¿quién sí lo está? Bueno, iniciamos una partida en la biblioteca de Florencia Aquí está nevando, ¿no? Soldados ¿Acaso alguien aún aquí quiere que Karmak no la continúe tranquilamente sentado sintiéndose invencible en su fortaleza? ¿Acaso alguien desea que esta campaña se promete algo como la venida de lluvia que aún nos hostiga? Bien, entonces no quiero volver a oír una sola que se renueva en la marcha El padre Padre, uno de los capitanes está siendo demasiado flexible con los soldados Dándoles reacción y media Concediendo el descanso y su buena noche Por el momento pertenece a los hombres Habrá aún más tarde sobre eso Ahora nuestra prioridad es seguir avanzando Sin embargo, me da curiosidad quién es el canalla responsable de mis hombres a la bandezca A seguir marchando Vale Este es el padre Que por lo que hemos leído en la introducción muere Y nosotros somos Francesco Sforza ¿No? Así que será el que sobreviva Vale, como veis he dejado aquí los puntos puestos Se puede quitar Si os molesta Los exploradores informaron que este río estaba desbordado En fin, tomaremos ventaja de la situación Si somos lo suficientemente cuidadosos podremos cruzar aquí mismo ¿Es necesario que nos arriesguemos en el río? Hay un vado más al sudoeste Francesco, tienes dos opciones O actúas como un hombre O continúas siendo el mismo cobarde de siempre Y te vas corriendo hasta el vado para no hacerme perder más el tiempo Cuando tengas que esperarte al otro lado yo no cruzaré aquí mismo Seguro que muere aquí ¡Oh! ¡Me ha superado la rastra corriente! ¡Padre! 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 Y padre se fue andando por el río Tampoco... Monseñor Presento mis consuelencias Ahora, por otra parte No, no No puede estar muerto Debe estar agarrado a algún tronco por allí Donde se curva el cauce En aquel meandro Lo lamento Pero vistiendo aquella pesada armadura de placas Y tú mismo viste que revuelta estaba la corriente Es una lástima Él era un comandante admirable Si acaso un poco estricto Por otra parte ¿Por otra parte? ¿Qué? Aún sigue vigente nuestro contrato Tenemos que continuar la marcha Tomaré el mando de la brigata Ese contrato deja libres de todo Dejar a los capitanes tras la muerte del comandante A partir de ese momento dejamos de formar parte de la brigata Así que a menos que nos pruebes Tener más valor que el poco que has demostrado Ya no regresaremos Pues si tú fracasas No recibimos ni una moneda Una vez más Vale, o sea que el capitán Vale Bien, será necesario entonces Que les demuestre a esos capitanes De lo que soy capaz Y somos un condotiero Y voy con condotieros Vale Increíble La lluvia finalmente Hace eso de golpear No era nieve Era lluvia Vale Muy bien Objetivos Objetivos, objetivos Convence a todos los capitanes De volver a la misión Bajo tu mando Vale Pistas Puedes hacer clic sobre los habitantes locales De rojo Para pedir información sobre la campaña Y a los alrededores Algunos te brindan datos valiosos Mientras que otros Simplemente te mentiran Ah, que guay Durante algunas misiones Deberás proteger ciertas unidades Necesitarás una carreta Para recolectar Eno y un monje Para curar a un hombre herido Dentro de una fortaleza Según una de esas dos unidades Muere Perdar la bardia Vale O sea que no puedo Ni dejar que me maten Una carreta Ni al cura Tendrás tu mando Número limitado de soldados Bien Y solo recibirás Algunos esfuerzos Para completar ciertas misiones Hay que pensar Por tanto Que vas a tener Vale Están disponibles Tras haber completado otras Ahora con este Por ejemplo Tendrás que demostrar Su varia Vale Para la fortaleza Esta muy bien protegida Vale O sea que Ni de coña Nos acercamos Al oeste Vale Eso también está interesante Vale Al menos Todos estos son aliados Donde tenemos que ir Para demostrar Nuestra valía Aquí es donde hemos empezado Vale Tenemos que ir mostrando Nuestra valía Y ver que Merecemos la pena Y la fortaleza Que está aquí Al oeste No podemos ir Por el momento Porque es la más dura A ver No he combinado Con fuerza Los aldeanos De una pequeña aldea Tiene algo No 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 Ah vale La primera aldea Está aquí Al oeste Bueno Entonces vamos a ir aquí A ver que Que van queriendo ¿No? Así que ahora Quieres probar tu valor EIN Bueno Siempre te consideré Un pésimo combatiente Acaba con el cabecillo De los bandoleros Que está en la ruta No esté aquí Mis hombres y yo Nos reincorporaremos A tus filas Vale Vamos a guardar partida Para evitar Tener que tragarnos Todo el comienzo Otra vez Y vamos a ver Si es buena idea Empezar derrotando Al capitán De los bandoleros Que hay aquí Al oeste Que son estos Cabecilla Bandolero A ver si puedo Llamar su atención Estos ¿Estos dónde van Tío? ¿Por qué se mueven? Qué pesados Tío Quedaos ahí Qué coñozo De hombres Tío Otra vez Vale A ver si puedo Hacer Bueno Tampoco son muy duros Creo que sí Que los podemos matar Vamos a ir a por Los arqueros Bueno Es que no son muchos Tampoco Vale Vale Tu falta de paciencia Vale Me da Un escorpión pesado Y hombres de armas Bueno Me vendría bien Los trebuchet Seguramente Pero por el momento No está mal Ah bueno Y me da un genovés Ballestero Vale Cuando tengamos el cura Nos vendrá guay Para ir curándonos El monje Y bueno Sigamos avanzando al sur Aunque La aldea que me han dicho Que estaba aquí De rojo Estaría bien ir También para que nos dijeran Cuestiones sobre esta Las tierras Pero bueno Vayamos primero al azul Que parece que está cerca Poco a poco chicos Poco a poco Que no quiero fracasar Ya sabéis que Está de moda En mi fracasar Así que Paciencia Llegamos un escorpión pesado Que es un arma Buena contra infantería Ya lo sabéis Me han mandado dos Genoveses ballesteros Vale Los ciervos Los ciervos están ahí Este ciervo ¿Dónde va al castillo? Quiere que le cocinen directamente A ver Este que quiere Francesco Quizás tú puedas ayudarme Mi segundo al mando Está gravemente herido En la fortaleza Y morirá Si no conseguimos un caledero Si no vas a traer uno aquí Nos vamos a unir a ti Vale Necesitamos traer aquí Un monje Entonces ¿Quién me puede dar un monje? Pues tendremos que buscar Tendremos que buscar Sigamos nuestro camino Un monje A los azules Este puente está roto Bueno Tampoco es que sea necesario Cruzarlo Jejeje Y no sé por qué Lo ponen en rojo Sí que me gustaría Encontrar a la aldea Esa de rojo Aunque haya alguno Que me quiera mentir Tendré yo que Que ver Quien me miente Y quien no Debe estar por aquí Cerca ya la aldea Estos pastizales Estas granjas Estas eran suyas ¿Lo veis? De los rojos Vamos a la aldea Vale Tanto no por todas partes Ninguno de mi no Aquella vieja caballeriza En la que están Esos jinetes con dotieros Me encontré con unos cuantos Fardos de heno Y esos estaban apenas Al este de la caballeriza Al este de la caballeriza Jinetes con dotieros No sé cuál Quien quiere decir La verdad No sé Bonita ciudad Tienen aquí Tiene aquí Un mercader Sí Mi carreta Se rompió de camino Al río Cerca del vado Sus dos ruedas Quedaron arruinadas Eso me lo creo Porque ahí está rota Vale Toda la agua De los aeros Turbia Excepto aquella Que corre por el acueducto La del río Nos llega Con gran cantidad De desechos Provenientes De más arriba Este no sé Qué me quiere decir No sé Qué me quieren decir Estos campesinos Algo útil Esto Al este De las granjas Vale Tenemos que ir Al este De las granjas Espero que no Me esté mintiendo Porque ya sabéis Que necesitamos Una carreta O eso He leído En la guía Así que Mi carreta Se me va En el lado Sur Aunque solo Una rueda Resultó rota ¿A que tengo Que juntar Una carreta Tío Al norte De los acantilados Yo que sé Voy a seguir Andando Y a ver Qué es lo que Encuentro Vamos a ir A seguir Visitando aliados Y ya Localizaremos Mira bandidos Por ahí Había caballos Por ahí Intentemos No llamar Su atención Y vayamos Aquí A ver Qué quieren Estos No me gustaría Perder el escorpión Por estúpido Mira La carretilla Está aquí Me la van a dar Estos Vale A ver Qué quiere este La virata Es cosa del pasado Esforza Ser directo No me agradas Es lo más mínimo Te considero un arrogante Si demuestras Que trajo Un monumento Y recolecta Eno En esta carretera Vale Necesito Echar aquí Eno Aquí hay Eno Vale Y no la puedo perder A ver Puedo meterme Por aquí A las granjas Sí Parece ser Que sí A ver Encuentro Un monje Recorrecta 6 faros De Eno Vale Vamos a coger Eno Mira Aquí tenemos Uno Vale Esta parece fácil Porque no hay enemigos Por aquí Si no Dos Tres Cuatro Vale Lo difícil Va a ser El cinco Y el seis ¿No? No he visto Yo más Seno Por aquí Por aquí Alrededor A lo mejor Hay Pero no me gustaría Sacrificar mi carreta Y como no tengo Un caballo Para investigar ¿Dónde viene este Campesino? A lo mejor Por aquí hay Tienen un Campamento Mira, mira, mira Ahí tiene Neno Ah, ya había soldados Vale Vale Creo que no he perdido Demasiado No sé si he perdido Alguna unidad Creo que sí He perdido un par De condotieros Creo Vale Llevo cinco Ojo 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 Vale Cuidado Vale Vamos a ir un poco También Aquí al norte La carreta Y el escorpión Hay que salvarlos A toda costa Vamos a buscar Un poco por aquí Y si no bajamos al sur A ver si por aquí Por estos alrededores Hay Lógicamente en todos Estos mapas Si haces el truco De 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 que te digan Donde está todo Pues es más fácil Pero es un coñazo Tío Mejor Que sea un poco más difícil ¿No? Vale Y este es el sexto Eno Así que volvamos aquí A por nuestra recompensa Que nos van a dar Arqueros a caballo Nos van a dar Arqueros a caballo Y no sé si también Algún piquero Que nos va a venir guay Porque por lo que estoy viendo Hay bastantes caballos Vale Poco a poco Sin perder Demasiados hombres Tampoco metiéndonos En todos los jaleos Y todos los fregaos Que veamos Y esto está hecho Vale Recordad que aquí había Enemigos Pero no los he matado Con los piqueros Creo que me voy a poder Encargar fácil Vale Pues solo me ha dado Arqueros a caballo Bueno No es suficiente Monteo esto Me han metido mis obreros Con los que no me han hecho Y de hecho Hay un líder digno Pues comandar a mis soldados Vale Arqueros a caballo Vamos a bajar ahora Por los morados Que están aquí seguidos A ver Que es lo que quieren Ya sabéis Que el del castillo Necesito llevarle un monje Vale Espérate Ya que tenemos Un escorpión pesado Vamos a traerlo Para que empiece A abrir fuego Y luego ya nos pegamos Vale 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 ¿Dónde vais vosotros? ¿Estos dónde van? Tío Los de mi ejército Se pierden solos Tío No sé Te juro No sé dónde iban Vale ¿Dónde? Mira Un acueducto Muy bien A ver A ver ¿Qué quieren estos? Así que Quiero disponer nuevamente De mis máquinas de asedio Ah Máquinas de asedio Demuestra que puede serme útil Mucho siempre se consintió Y no solo tí Desde niño Más usador Más probablemente Por lo que jamás Aprendiste a rescatar materiales De la Chatarra No leo Esto creo para leer Aquí Chatarra ni a recuperar O siquiera aprovechar las sobras Ahora necesitamos cinco ruedas Cinco ruedas Cinco ruedas Vale Aquí Puede que haya ruedas Aquí era por los carromatos rotos Vale A ver si Yendo con el caballo es suficiente Vamos a comprobarlo Encuentra cinco carretas Esto es una carreta ¿No? Vale Pues no Tiene que ir el líder Vale A ver Si es verdad Vamos a llevar aquí A Francesco Esforza Carretas abandonadas Vale Ahí hay una Aquí hay otra He escuchado que Donde los acantilados Han dicho que había otra Vale Si Rueda encontrada No me gustaría que muriese Así que vamos a llevar Todo el ejército Tengo el que los al caballo Que lógicamente Claro Por poder Podría sacrificar Para Ir Buscando el mapa Y no No necesariamente sacrificar Sino Utilizarlos Pero Aquí vamos a matar A los que había aquí Que había caballos Y Me encanta Que los enemigos Se centren en En el escorpión Y no me peguen Tío Un escorpión Vamos a por él Vale A ver Voy a A rodar un poco esto A ver Que el caballo Como tiene mucha visión Puede que encuentre Algo más rápidamente No parece ¿No? Estos son Aliados también Ah me va Esas son las máquinas De asedio Que me va a dar Vale Muy bien Vale Tenemos que ir aquí Mientras Mientras van Llegando Voy a explorar Un poco esta zona También Con el caballo Y si veo peligro Pues me retiro Vale 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 Hay peligro No sé si estos Pegarán Ah mira Aquí hay otra carreta No había visto Espérate Espérate Vamos a por esta Vale Y sigo buscando Un poquito Es que claro El campo de visión Del caballo Es altísimo Entonces pues Cuidado Que eso ya Son ballestas Rueda rota Ah o sea Que esa no vale Vale Vamos a por esta Tampoco hace falta Llevar a todos Nada que la muerte Del padre También ha sido Un poquito En plan Bueno Vale He pisado Una rueda Sin querer Por ahí Vale Vale Los aliados No ayudan Vale No sé Que ha pasado Tío Que Que encontrar Una rueda Por aquí De camino A esta Y la habré pisado Sin querer Y casi me meto En un lío De la leche Tío Vale El mapa Por suerte En esta primera misión No es muy Grande Que Que Por suerte O por no O sea Hay mapas Que mal a jugar Mira un monje Que fuerte Aquí está el monje Pues ni me lo he imaginado Un hombre está muriendo Vale Rueda rota Vale Creo que por aquí Ya no habrá más Porque la gente Está hablando Como del sur La acabo de liar Pardísima No me lo puedo creer Te juro Que iba a guardar Partida Antes de esto Iba a guardar Partida Y por inútil Y por querer Convertir a un caballito Voy Y pierdo Genial Tío Ah Como no he ido Antes a visitar Al que me pide la ayuda El monje No se une a mí Vale Viene bien saberlo Ni puedo Coger las ruedas Ni el heno Ni nada Vale Muy bien Pues vamos De visita Rueda encontrada Otra vez La he pisado Sin que Vale Esta vez mando El monje Así que Voy a llevarlo Directamente Para evitarme líos Y fracasos Porque Íbamos súper bien Y claro He tenido que hacer El canelo Y no se me ocurre Otra cosa Que liarla De esa manera Tengo dos ruedas Y quedan dos Que están en el mismo sitio En la misma carretilla Porque Uno de los comentarios Del pueblo De uno de los aldeanos Que había por aquí Me dijo que al sur De los acantilados Había dos Ruedas en la carretilla Y eso era al sur Del río Entonces hay que seguir Yo creo que el transcurso Del río Para ver Dónde sería Entonces Vamos a A llevar aquí Al healer Y seguimos buscando Por el río Para Coger los espadachines De espada larga Que me van a dar aquí Que me vendrán De perlas Por el momento No he perdido Demasiadas unidades Y aquí me van a dar Más condotieros Y genoveses De élite Así que A ver que dice Este Cedo tu mando Esforza Siempre creí Que a diferencia De tu padre Eras muy lento Para tomar esas decisiones Pero por otra parte Museo Era también Demasiado duro Al impartir orden Aprende por igual Vale Y el cura Encima me lo deja El monje Que para curar Mis unidades Viene de perlas De hecho ya puedes Estar curando Que no me gusta Ir con Con el equipo débil Y solo quedaría El de aquí abajo Que me va a dar caballos Llevar aquí Las ruedas Y poco más No, no, no Tú cura Si tienes ahí Unos cuantos Para curar Cura, cura, cura Vale Pudiendo llevar El ejército Sano y salvo Tío Tampoco estoy A hacer el tonto Y aunque Tardemos un poco más Merece la pena Para pasarnos la historia Y bueno Y el monje yo creo Que ya puede morir Y no pasaría nada Pero bueno Si lo podemos mantener Pues mejor Así que vayamos Al curso del río A ver que nos encontramos Vale Lo malo de ir con un escorpión Es que te retrasa la marcha Bueno Y con un monje Pero bueno No pasa nada Con tal de que nos lo pasemos Y no volvamos a fracasar Que tampoco haya tardado demasiado En llegar hasta aquí otra vez Pero bueno Es el coñazo De tener que repetir las cosas Que es que es algo De lo que más odio siempre Nunca me ha gustado Repetir las cosas Vale Hay enemigos Pero creo que ni siquiera Hace falta ir a por ellos Así que Sigamos No hace falta ir Porque ahí no está La carretilla Venga Que ese lobo Ha durado mucho De todas maneras Me han dicho Que tenga cuidado Porque por aquí Estaba el campamento De los enemigos No mira Aquí Aquí va a ser Seguramente sea esta Vale No quiero seguir el camino Y encontrarme de cara Con el campamento enemigo Sabes Sería un poco fail Rueda encontrada Pero solo una o dos Cinco necesito Claro Entonces si que necesito más Necesito dos más Entonces si que hay que seguir Yendo a por el acantilado Pues nada Hay que seguir El transcurso Del río Es una lástima Porque es que Estoy viendo que me voy a meter De lleno En la base de los enemigos Míralo aquí No puedo venir aquí todavía Vale Entonces Bueno Esto es un acantilado Igual está por aquí Pero no puedo Acercarme ahí demasiado Vamos a bajar por aquí Pegados al castillo A ver que encontramos Y de paso Vamos a los naranjas Y como os he dicho Esta es la fortaleza Que necesito asedio Para entrar Y será el final De esta primera partida Derribar esa fortaleza Que por suerte No es que nos estén Enviando constantemente Enemigos Así que Bueno Así que esa carretilla La he encontrado de coña Vale Tenemos un ejercito Ya consistente Que lógicamente Siempre puede mejorar Pero bueno Vamos a ver Si por aquí Bueno vamos a matar A estos que están aquí El monje es un poco lento De todas maneras Vamos a mandar el caballo Aunque tiene poca vida Vale Esos yo creo Que no hace falta Ni matarlos Así que no los voy a matar Simplemente estaba siguiendo A ver si encontraba algo Vale A ver que quieren estos Mira ahí está la carretilla Vale Uf Pues era difícil encontrarla A ver que quieren estos Estos Que me van a dar caballería ligera Cada tanto Necesitamos agua potable Vale Pues agua potable Habrá que ir Al acueducto Que hemos visto antes aquí ¿No? Como les doy Bueno Por el momento ¿Dónde está? El esforza Que coja las ruedas Que faltan Y el agua potable Claramente Pues no sé El acueducto está aquí ¿Qué habría que hacer? Bueno Voy a llevar las ruedas Y a ver entonces Qué es lo que tenemos que hacer Rueda rota No fastidies Tío Rueda rota Pues nada Tenemos que seguir buscando Vamos a seguir Por este acantilado A ver si por aquí Encontramos alguna rueda más Pero no he contado yo Con que esa estuviera rota Pero es que ya por el río No creo que esté Y no me gustaría Atascarme Me quedan dos ruedas De hecho Comida Mira ahí hay más Vale Un ejército amplio A ver si estas son Las dos ruedas De las que hablaban Tío Rueda encontrada Y no sé si ya las tengo Me pone rueda No ruedas Bueno Voy a seguir buscando Porque lo del agua potable También me interesa A ver A lo mejor encuentro algo Por aquí Y estos son los que querían Las ruedas Vale Mira esto es agua potable Tío No tengo que cargarme esto O algo A ver Déjame investigar por aquí Con la visión del caballo Y con su velocidad Mira otra rueda Rueda encontrada Vale Pues ahora si que tengo Las cinco ruedas Vale Pues tengo las cinco ruedas Así que a lo mejor Ahora estos También me dan agua Que al fin y al cabo Tienen ahí un acueducto Vamos a avanzar Con el ejército primero Por si acaso Veo enemigos Que los limpien Vale El monje ya Le podemos ir dejando Por aquí realmente Incluso Esforzas Que tiene que venir Si o si Porque es el que tiene Que hablar con la gente Pero el monje Pues nada Le podemos dejar Por aquí perdido Porque el combate final Va a ser ahí Con los verdes O sea que A ver Las ruedas Parece que estaba equivocado Veo que has aprendido A arreglarte a solo Bueno Eso solo compraste las ruedas A alguien Muy astuto de tu parte Tengo el gaso Tal como lo permití Mis amas de asedio Están ahora También puedes usar Este acueducto Si lo deseas Vale Entonces puedo usar El acueducto Me da un ariete De asedio También Un lancero Y un piquero Pesado Entonces ¿Cómo puedo usar Este acueducto Para ayudar Con el agua A los otros tíos Igual tengo que ir Arriba del acueducto Este es el agua Más pura Que jamás haya bebido Vale Entonces a lo mejor Ya con eso Es suficiente No sé Igual me deberían dar algo Que fuera Una botellita Para llevarles agua No sé Algo Pero si no me dan nada Vale Tengo un ejercitazo Así que vamos a ver De otra manera Espérate Voy a llevar el caballo Aquí arriba A ver si puede ir Porque a lo mejor Si puede ir ahí arriba Es la manera Para pasárselo Pero no parece No, no parece No No fastidies Que te has quedado Bien callado Que pierde un arquero A caballo Sin querer Vamos Esforza Vamos a hablar Con los caballos Ya con una herida De asedio Esto va Mucho más solo Y la torre De asedio A ver A ver Que dice El jinete El captan gitano Has escuchado Mi pedido Y respondió Aprobadamente La cualidad Que en ti Estos hombres Vale Pues ya está ¿No? Ahora mismo Tengo todo Vale He convencido A todos Vale Los objetivos Han cambiado A lo mejor Ya he ganado Y ni siquiera Tengo que hacer eso No creo Porque entonces El asedio No me lo darían Para nada Bueno Habrá que esperar Pues nada Esperamos No hice nada Pues no sé Ni Pues voy a ir yo solo Por mi cuenta Por mi cuenta Y riesgo Casi me mata Tan aunque no ves De elite No sé tío Es que estoy Ahora mismo Que como no me dicen Nada Pues voy a ir Por mi cuenta Yo a por ellos Voy a guardar Partida Por si acaso Quién sabe Y a ver Si Claro No debo ir Hasta que haya Juntado los cinco Pero ya les he juntado Voy a llevar Voy a llevar Mis genoveses A la torre ¿Cuántos caben aquí? Diez Y a mis condoteros También Al ariete Para que no reciban Flechazos Y por si Nos atacan Vale A ver si hay una puerta Creo que hay una torre Porque ya la hemos visto Y aquí está la puerta Ya se han cargado Mi ariete Es que tiene aquí Esta cosa que echa fuego Tío Y no sé qué es Igual he planeado Mal el ataque Tienen un castillo No esperaba Un castillo Tío Al ariete Se lo han comido Que mi monje No cura Ni hace nada Tío El castillo No cae así Pero vamos Ni en sueños No cae jamás ¿Eh? Nada He fracasado La vamos a cargar Porque he fracasado Completamente Hay que cambiar De estrategia Tenemos un ejercicio Muy grande Tío Como para fracasar Ante un solo castillo Lo que no podemos Es perder El ariete Es de asedio Tiene que ser Para Para el castillo Vamos a llevar Una caballería Para intentar sacar A sus unidades No jodas Ha muerto Casi lo consigo Ahora Vale Y ya me he cargado La máquina Esa Joder Es que no veas Las torres De guardián O pegan Esta torre De asedio No se para que sirve Creo que te tienes Que pegar a la muralla Y entonces Puedes pasarla O yo que se Es que las torres Te van quitando vida Y te joden A ver Ahora ya Por lo menos No hay máquina Que me pueda Fastidiar tanto Ah Es que venía A dar un paseo Te jodas A dar un paseo ¡Gracias! Vale Ahora lo he hecho bastante mejor Ya me ha roto la puerta Pero he conseguido salvar El ariete Y yo creo que podemos ya incluso Ir ya por el castillo Que no se donde van estos Creo que ya podemos hacer El ultimo ataque A ver, que el ariete está aguantando un montón La clave ha sido el ariete, tío Que antes nos lo han destrozado Por habernos equivocado de objetivo Y ahora lo hemos hecho bien ¿Dónde está el líder? Que no me lo maten, eh Vale, ahora ya cae el castillo mucho mejor Y el ariete encima hasta sobrevive Vale, pues nos lo vamos a pasar Ahora sí, hemos hecho una mejor Estrategia Que no ha sido simplemente suicidarnos como estúpidos Así que la fortaleza va a caer Y encima no me están dando ni al ariete Sí, sí, tú creas Genoves Me va a esterar Te van a durar mucho Y sin castillo ya pierden todo Esto ya está Vamos, no les dura ni un round Una fortaleza fuera Y esto se les acabó Pues nada No ha estado mal esta primera partida Nos ha costado Pero luego hemos espabilado Hemos hecho dos fails El fail del monje Y el fail del suicidio Ya está Si esto ya no tiene más, ¿no? Claro, es que como no me ha dicho que tengo que venir hasta aquí Se me ha bugueado No fastidies, tío ¿Qué tengo que matar? ¿A todos los sacadores que haya por el mapa o qué? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor hasta que no mate todos los sacadores que haya por el mapa Esto no acaba Lo cual sería bastante triste Pero claro, si no me han dicho ningún objetivo ¿Qué hago? Hombre, te lo digo así de claro Hago el truco de ganar, ¿eh? Voy a intentar lo que hacer Es matar a todos los sacadores que queden El ariete ya no me sirve Sé que todavía quedan algunos Mira, por ejemplo, aquí hay varios Vale, vamos a ir a por ellos Tenemos ejército para matar a saqueadores Así que Pues nada A por ellos No quedan No creo que queden muchos, ¿eh? De todas maneras Así a ver si eliminándolos del mapa Se acaba la historia Lo que sí puedo llevar Mira, aquí hay más Iba a llevar a un jinete a explorar A ver si encontraba rápidamente los que quedan Porque no creo que queden muchos No sé si por aquí Creo que maté todos los que había Oh, no, es que Si hago ya el truco de Marco Polo Para ver dónde están Hago el truco de ganar Porque ya una vez que usas un truco Ya es como si Hubieras usado todos No sé dónde pueden estar A lo mejor por aquí Por aquí Por aquí había Por aquí Me acuerdo Me acuerdo que había por ahí Porque he dicho No, por aquí no tengo que venir Pues a lo mejor si los mato Este como le deje solo Se carga toda la muralla, ¿eh? Vamos, preocupado está Y tampoco creo que haya mucho Ah, lo que pasa es que, claro Nunca voy a poder matar a todos Porque seguro que hay uno Que por cómo está el mapa Para que no Queden como derrotados Los meten Como en una esquinita Pues esto es un bug, tío Es un bug Encima tengo que volver a pasar la partida entera Para volver a llegar hasta ahí O sea, no tengo tanto tiempo Para estar Con estas tonterías Mira, aquí están Todavía no Es lo que te digo O sea, todavía no Es que todavía sí Ya los habré matado a todos Pero Como se ha bugueado Pues así se queda Porque Fíjate tú Tengo todo el mapa descubierto ¿Dónde crees que pueda haber enemigos? Ahí a lo mejor Aquí Que me haya quedado esa esquinita Todo, todo lo descubierto El mapa entero Mira, aquí Aquí hay No sé ni dónde ir ya Tío He ido por todo el mapa Tío Nada ¿Lo veis? En ningún sitio veo nada Ahora hago Si hago el truco de Marco Polo Vais a ver que Que en una esquinita Hay un enemigo Pero tío Me da rabia tío ¿Qué tengo que hacer? O sea No sale objetivo Ese es el problema Que se ha bugueado Nada Lo siento chicos No No es cosa mía Pero esto ya Se ha bugueado No sale ningún objetivo Y ese es el problema Que ya no me lo puedo pasar Así que voy a usar los trucos Primero el de Marco Y luego Polo Para que veáis que Como os he dicho Aquí hay un oso Aquí está el padre Aquí tienen un jinete Para que veáis que no se puede matar Luego uno de cada aliado Por si pasase algo Y poco más Es que no No podemos hacer nada Ya todo lo que se podía matar En el mapa Lo hemos matado Pero no podemos más No podemos más Porque como está bugueado Pues así se tienen que quedar las cosas Un oso tío Me da rabia tío Porque me lo he pasado Y ahora con trucos Pues no sale nada Pero bueno A veces se buguean las cosas Y tienes que hacerlo así Así fue como Como Francesco Esforza Transitó su camino de niño a hombre El estudioso florentino Escuchaba cada palabra Con un aire pensativo En cierto momento Se levantó sin decir nada Para regresar al rato Con unos rollos de pergamino Y un frasco de tinta Ah Y también mi cosa favorita En el mundo Pané y panceta Ese no pudo haber sido El final de la historia De Francesco Esforza ¿Verdad? Dijo acercándome la bandeja Intentaba sobornarme Con suculenta comida Para que soltara la lengua Y por supuesto Que no fue el final Aún estaba muy lejos de serlo Y si La partida no fue tenida en cuento Para mis logros Pero al menos Podremos jugar Oh fortuna Así que nada chicos Una lástima No es que yo adore hacer trucos Pero Si se buguea Se ha bugueado Así que un fuerte subito Y hasta la próxima Chao No es que yo